Hola muchachones sean bienvenidos a la peor agenda semanal pensábamos que esta agenda semanal iba a estar buena pero como siempre nos equivocamos también te recomiendo pasarte por el canal para generar ingresos con tito tito like ingresos a los códigos abajo en la descripción te los dejo muchachongo porque vamos con el día jueves con la recarga del vehículo viernes más más siete de la suerte ahorita lo voy a estar presentando ese vídeo esa información para que lo tengan en cuenta también tenemos el día lunes recarga del dragón con descuento en draking o sea también es un como la mascota en descuento si la recarga el dragón nuevo emote eso está bueno muy bueno uso un emote creo que es un emote y tenemos el último evento el día martes ruleta mágica ff word explorador de la bahía nombre largo horrible y terrible pero se la voy a estar trayendo muy pronto así que espero les sea de ayuda esta corta y épica información y nos estaremos viendo mañana o más tarde hasta la próxima bye bye